El combate a la corrupción se ha convertido en la promesa del momento para buscar allegarse al apoyo ciudadano, perdido por innumerables escándalos de desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y otras modalidades de la tranza cometida desde un cargo público. Con la entrada en vigor del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el país dará un primer paso en el combate efectivo de la corrupción en todas sus formas. Es el discurso de moda. Aunque se trata de un sistema con algunos bemoles, el nuevo esquema de combate a la corrupción es un paso adelante para mejorar la rendición de cuentas en todos los ámbitos de la vida pública del país. Sean gobiernos municipales, estatales o autoridades federales de los poderes legislativo o judicial, las acciones de los servidores públicos estarán ahora más que nunca en el ojo público. Se trata no solo de saber que el patrimonio de un funcionario va en consonancia con sus ingresos o de castigar a quienes hayan cometido actos irregulares. El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción cubrirá desde los aspectos de prevención, procuración, seguimiento y castigo de los actos indebidos. Busca ser un sistema integral que cubra todas las aristas del problema. Hoy, después de un inédito esfuerzo ciudadano por llevar una iniciativa con amplio respaldo social de las resistencias que algunos puntos enfrentaron en el Congreso de la Unión, de la aprobación de algunas medidas polémicas y el veto parcial promovido desde la Presidencia de la República, el primer mandatario promulgará las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Las resistencias, sin embargo, no fueron vencidas completamente en el legislativo. La promulgación y entrada en vigor de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción marcará no solo el inicio de una nueva política de rendición de cuentas, será también el banderazo de salida para las propuestas de modificación de aquellos puntos que no dejaron conformes a la oposición y a la sociedad civil. Más allá de los discursos y actos públicos rimbombantes, una verdadera prueba del triunfo del Sistema Nacional Anticorrupción será cuando los políticos y los particulares corruptos enfrenten la justicia.